Estando en número, siendo las 0019, continuamos. Estamos en consideración del expediente 711-2022, Intendencia Departamental solicita adecuación, plazo de concesión, el contrato de explotación comercial de frigorífico Victoriano Suárez de pan de azúcar hasta el 31 del 12 de 2029. Tiene informe de comisión de presupuesto favorable, con firma de Iles Braga, Acosta, Arias, Gasco y Mateo. Tiene la palabra la señora Iles Braga. Vamos a solicitar agregar al informe, capaz que lo puede leer la secretaria. ¿Está acá? No tiene el informe. No tenemos nada acá. Bueno, entonces leo la comisión de presupuesto, haciendo adjudicaciones, reunida en el día de la fecha, el cuerpo aconseja. Primero, otorgar anuencia al Ejecutivo Departamental a los efectos de aprobar lo dispuesto en el numeral 1 de la resolución del Ejecutivo Departamental, número 10266-2022, en cumplimiento del considerando 2 del dictamen del Tribunal de Cuentas de 16 de noviembre de 2022, resolución 2900-2022. Y vamos a agregar en el informe condicionada a que el adjudicatario dé un efectivo y estricto cumplimiento de las condiciones particulares y exigencias oportunamente establecidas en el pliego licitatorio, las cuales serán evaluadas en forma anual por el equipo técnico que designe el Ejecutivo y remitidas a la Junta Departamental a efectos de tomar conocimiento. Segundo, siga la Intendencia Departamental a sus efectos. Con ese agregado, votamos lo que tiene por la afirmativa. Está perdonado. Continuamos. Ah, la palabra, bien. Tiene la palabra el Edil Garbo. Gracias, señor presidente. Señor presidente, la bancada de Edil Asiedil del Frente Amplio realizó una propuesta que creo que llegó a la mesa en el sentido de ampliar el informe de la Comisión de Presupuestos en base a lo que leía Edil Abraga. ¿Cómo? Ah, perdón. Sí, está recibido. Se presentó en la mesa. No, no, no. Era referido a este expediente. Era una moción de modificación de la resolución de este expediente. Permiso. Perdón, señor Edil. Tenemos razón los dos. Porque está presentado no como un informe de minoría, ni como... No, no. Ustedes tienen que presentarse como un aditivo al expediente en cuestión. Y nunca fue presentado en tal sentido. Sí existe... No, no. Está muy bien. Pero el que lo presentó no fue usted. Entonces, ustedes no saben en qué calidad vinieron y lo presentaron. Está firmado a mí. ¿Usted lo presentó acá en la mesa? No, no, importa. No, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. No, no. El uso de la palabra tengo yo. Yo se lo doy cuando corresponda. Por eso. Se sabe. Para verlo tranquilo que... Esta nota no tiene nada que ver lo que usted dice que la haya firmado para quien la haya presentado. Cuando una nota viene presentada a la mesa, hay alguien que la presenta. Ese alguien cuando la presenta tiene que decirle a la mesa ¿Para qué es? Si no, la mesa no tiene por qué interpretar qué se presenta a la mesa. No tiene por qué. El funcionario interpretar qué viene a la mesa. Puede ser una moción, una nota, una exposición, infinidad de cosas. Un pedo de informe. Entonces, hay que presentar por qué, independientemente de quién la firme. En este caso, usted. Entonces, señor Edil, tiene razón usted que hay una nota presentada. No está, no fue leída. Entonces, el cuerpo no tiene conocimiento de la misma. Así que continúe. Pero dejando en claro que la nota no estaba ni siquiera a consideración porque no sabía la mesa de la existencia de la misma. Gracias. ¿Si me permite? Gracias, señor presidente. La nota, voy a leer el final de la nota, que plantea lo siguiente. En virtud de lo expuesto, planteamos que la Junta incorpore el siguiente apartado a la resolución que se adopte en base a lo informado por la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Adjudicaciones. Creo que eso es un aditivo. Entiendo que eso es un aditivo. El tema es que hay que leerlo. Lo presentado para poder saber. Entonces, no me diga que no, que yo tengo que ir y presentar y decir esto es un aditivo. No, está bien. Yo no lo presenté en la mesa. No sé qué se dijo en su momento. No puedo dar fe de eso porque no lo sé. Pero la propuesta nuestra, señor presidente, consistía en el siguiente párrafo. La extensión del plazo de la adjudicación deberá renovarse anualmente por parte del Intendente Departamental de Maldonado previo informe técnico de las reparticiones correspondientes, el que deberá dar cuenta del efectivo y estricto cumplimiento de las condiciones particulares y exigencias oportunamente establecidas en el pliego licitatorio. Conversado el tema con la bancada del Partido Nacional y del Partido Colorado, se llegó a un acuerdo respecto a la redacción leída por la señora Edila Braga para arribar a una solución intermedia, digamos, que contemple este aditivo propuesto por la bancada del Frente Amplio y algunas cuestiones prácticas planteadas por la bancada del Partido Nacional para materializar la propuesta, digamos. Para nosotros lo importante, señor presidente, en este caso, porque yo no sé si la población del Departamento de Maldonado sabe que en Maldonado hay una instalación industrial propiedad del gobierno departamental de estas características próximo a la ciudad de Pan de Azúcar. Yo personalmente no sabía, me enteré hace poco, y no sé si el resto de la Junta, hay muchos que lo saben, conocen muy bien el tema y que nos pueden ilustrar, inclusive. Pero la idea es, hay problemas con esto desde hace muchos años, con esta planta, porque en definitiva es una planta industrial, hay problemas, hay que atenderlos, esta es una buena oportunidad para poder hacerlo y en ese sentido va la propuesta del Frente Amplio, señor presidente. Nada más. Gracias, Garlo. Tiene la palabra Cidil Varela. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, este, como bien decía Eredid Garlo, esta propuesta que leyó la compañía de Eredid Braga es una, bueno, es un consenso que se logró a raíz de la propuesta del Frente Amplio, con esta solicitud de la Intendencia que lo que busca es extender una licitación que fue otorgada en el 2014, Susana, la Intendenta, y en aquel momento nosotros, yo puntualmente había hecho un planteo bastante fuerte con respecto al tipo de uso que se le estaba dando a esa planta en Pandazúcar, porque esa planta priorífica tenía el permiso para faenar con brucelosis, y bueno, nosotros habíamos detectado con un país de un poco de investigación de que se estaba dando en un uso bastante cuestionable si uno seguía los manuales de procedimientos que exigen el Ministerio de Ganadería y los controladores nacionales. Esa licitación salió adelante, nosotros fuimos a conocer el lugar, porque aparte tenía justamente su ubicación geográfica pegado al Arroyo de Pandazúcar, que es parte de la cuenca de la Laguna del Sauce. Y estábamos con todos los temas aquellos, justamente fue cuando empezó a complicar más la situación del agua. Bueno, en esa visita además vimos que ya fue muy divertido porque cuando llegamos estaba todo recién pintado y que no había que iría gente a visitar. Pero lo cierto es que con los años después de esa licitación fueron mejorando las instalaciones y yo creo que ahora esta solicitud que hace el Ejecutivo Departamental que hay que explicarlo bien. La empresa que estaba, que es Celita, le vendió a otra empresa que es Camposur, que es una empresa muy reconocida a nivel nacional, que tiene un plan de crecimiento para esa planta frigorífica que es por lo menos bastante tentador. Es buscar que te cumpla con las condiciones característica para poder ser un frigorífico de exportación. Que es bastante ambicioso porque eso requiere reformas, requiere permisos a los mercados donde se quiera acceder a través de esa planta tienen que venir a revisar, a ver que cumplan con los requerimientos internacionales y demás. Pero por lo menos el planteo que se hace en esta solicitud es bastante interesante y que nosotros estamos acompañando esta moción y por eso aportamos un poco también para la redacción de esta modificación de la resolución que aconseja la Comisión de Presupuestos porque si bien es reconocida la empresa que compró o que se va a hacer cargo ahora del frigorífico, yo creo que hay que darle herramientas al Ejecutivo también para tener otro tipo de controles para ver si cumplen. Nosotros lo que estamos haciendo básicamente es que le vamos a dar 5 años a la empresa nueva para que cumpla con ese plan con una inversión por lo menos por ahora de 200.000 dólares y que iría a cumplir con los objetivos que plantea el proyecto. En base a los antecedentes que ha tenido y lo que nosotros habíamos denunciado en el momento y demás, creo que es bueno que la Intendencia tenga las herramientas para controlar porque si no lo podemos tener 5 años y no lo estamos controlando y vaya a saber lo que pasa ahí porque implica la propuesta hasta cambiar el negocio que se hace hoy puntualmente ahí. Se va a trabajar con chacinados que es innovador y probablemente si se llega a cumplir el objetivo es ser una de las plantas más grandes del país y lo vamos a tener acá y va a emplear muchísima gente. Entonces, yo creo que hace bien el Ejecutivo en pedirnos esta anuencia para extender el plazo y hace bien esta Junta Departamental en darla y exigir los controles y tener la información cada año a año de lo que vaya controlando la Intendencia y bueno, más adelante si cumple será la oportunidad de otro Intendente de solicitar o llamar otra licitación por otro tiempo pero yo creo que se ha iniciado un camino muy bueno y muy próspero para esa planta fibrilífica que tuvo años atrás situaciones bastante complejas y funcionamiento bastante cuestionable. Así que creo que es una oportunidad bastante buena que le estamos dando hoy a toda la localidad para que mucha gente pueda trabajar ahí. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Varela. Tiene la palabra el de los Santos. Gracias, Presidente. A ver, esto se trata de la licitación pública 15-2014 que fue adjudicada el 13 de marzo del 2015 posteriormente a la anuencia del 9 de septiembre de 2014 de la Junta Departamental con plazo hasta el 31 de diciembre del 2024 por un canon anual de 1.270.000 pesos y una inversión total en infraestructura por 400.000 dólares. Para poner las cosas claras. La licitación fue observada por el TSR con voto discorde fundamentado de los ministros del Frente Amplio Lev, Greco y Marcos. El motivo de la observación y aquí viene detalles que quiero que queden en la versión porque son importantes tenerlos más allá que la Adila Braga tuvo la gentileza de llevarnos lo que realmente acordamos el motivo de la observación fue que la documentación exigida a los oferentes en el artículo 15 del pliego particular de condiciones mencionada en el resultado 3 no se ajusta a lo dispuesto por el artículo 48 inciso final del TOCAF que establece que el pliego particular y leo textual no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a la consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta reservándose sólo el oferente resultado adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar sin perjuicio de las responsabilidades penales civiles o administrativas que pudiera corresponder ¿qué quiere decir esto? quiere decir ni más ni menos que se exigió a todos los oferentes el requisito que sólo se debió exigirse al adjudicatario particularmente por eso que está hoy acá en la Junta por eso está en la Junta acá hoy conta que la resolución del TSR de 2015 la y leo textual documentación que se acredite tener contratado el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con el banco de seguro del estado y recibo original de las compras del pliego en esa oportunidad la intendencia de Maldonado prorogó la licitación en un 50% extendiendo el plazo por 5 años habiéndose coincidida por 10 por el mismo cano y con nuevas obras valuadas en 200.000 dólares enviada al TSR obviamente fue observada de nuevo por el simple hecho de que la original observación tiene causales de legalidad inadmisibles y en el pronunciamiento el organismo advierte que la autorización de la Junta de 2014 no prevía ninguna prórroga por lo cual con el actual envío a la Junta del expediente la intendencia de Maldonado pretende subsanar el hecho o sea nos está viniendo acá por una omisión que tuvimos nosotros en otro momento no estaba previsto esto pero hay una cosa que no deja de llamar la extensión esta empresa que hoy está explotando el frigorífico el abasto vence en 2024 recién o sea que tenía dos años más un año y pico más todavía de uso de su tiempo para la explotación entonces indudablemente lo tenemos acordado pero no quería dejar de decir esto porque es importante saber por qué está este expediente de nuevo acá en la Junta no estaba prevista la prórroga en ningún aspecto por eso son las observaciones del TSR y por eso reiteran las observaciones en esto gracias presidente gracias de los santos Eredir Pereira tiene la palabra presidente presidente particularmente bueno la bancada del partido nacional el Frente Amplio y el partido gobernado han llegado a un acuerdo que fue el que leyó la presidenta de la comisión de presupuesto y tiene origen en la propuesta realizada por la bancada del Frente Amplio que en mi calidad de coordinador de bancada acerqué a la mesa y que voy a pasar a leer a los efectos de que quede incorporado a la versión taquiláfica Maldonado 20 de diciembre del 22 señor presidente de la Junta Departamental de Maldonado de nuestra consideración por la presente hacemos y en relación al expediente 711 barra 2022 que fuera indicado en el momento de la presentación a tratarse en la sesión del día de la fecha queremos hacer llegar a la Junta la siguiente propuesta que atendiendo la extensión del plazo solicitado en autos para la explotación comercial de la planta de faena de frigorífico Vitoriano Suárez se entiende por parte de esta bancada la necesidad de que dicho plazo de detención sea por un año renovándose año a año por el plazo máximo de 5 años dicho planteamiento se fundamenta en la necesidad de que previo a la renovación anual que se plantea existan los debido y adecuados controles de la referida planta hoy más que nunca deben de extremarse los cuidados en el cumplimiento estricto de las obligaciones del concesionario a vida cuenta de la zoonosis y enfermedades del ganado existente en nuestro país y que hacen al cuidado de los funcionarios y la población en general no menor resultan los cuidados imprescindibles en el tratamiento y volcado de los efluentes de la referida planta que terminan por llegar a la laguna del sauce fuente del agua potable que hoy han advertido del propio gobierno en la necesidad de extremar cuidado en virtud de los puestos planteamos que la junta incorpore el siguiente apartado a la resolución que se adopte en base a lo informado por la comisión de presupuesto asciende de adjudicación comilla la extensión del plazo de la adjudicación deberá renovarse anualmente por parte del intendente departamental de Maldonado previo informe técnico de las reparticiones correspondientes el que deberá dar cuenta del efectivo y estricto cumplimiento de las condiciones particulares y exigencias oportunamente establecidas en el pliego licitatorio esta fue la nota que fue presentada por la bancada con la propuesta que abrió evidentemente un marco de negociación y que llegamos a la versión que la presidenta de la comisión de presupuesto leyó hace un rato la bancada del frente consideró necesario hacer este planteamiento en virtud en virtud de que versiones de vecinos y planteamientos de vecinos de la zona basado en los antecedentes como bien dijo una edil anteriormente vinculados a la explotación que se realizaba en este en este en este emprendimiento era necesario o es necesario fortalecer los controles sobre el trabajo que allí se realiza vinculado justamente a los efectos de proteger la salubridad de los trabajadores y a su vez también de la planta de tratamiento de las aguas hervidas porque conocido es que está muy próximo al arroyo pan de azúcar y que el arroyo pan de azúcar es el principal afluente de la laguna de Saus en ese sentido y habiendo recibido ese planteamiento de vecinos y vecinas de pan de azúcar es que entendíamos necesario plantearlo plantear particularmente el tema de los controles y el del estrito cumplimiento de lo que fue establecido en el pliego de condiciones de la adjudicación que hoy le estamos prorrogando el plazo así que eso yo quería dejarlo claro a los efectos de que se diera y que bueno lamentablemente hubo una confusión por más que está indicado en la nota que está referido al expediente 711 y que si se hizo notar no estuvo en la mesa como manifestaron al comienzo de la discusión del tema hemos anotado pasamos a votar con el agregado de la señora Edil Braga propuso tiene la palabra el señor Edil Garlo para una aclaración si es posible agregar la nota con el aditivo al expediente no en realidad no es posible no pregunto si es posible o no es posible no es posible que se vote unanimidad 30 votos unanimidad 30 votos continuamos muy bien como no tiene la palabra para fundamentar el señor Edil Fermín de los Santos muchas gracias presidente un detalle que quiero que quede en la versión por favor suponemos que no hay razones de mérito relacionadas con el cumplimiento de los pagos la realización la realización de las obras o ventrales problemas de otro tipo por ejemplo ambientales como se decía recién o funcionarios de la planta con los cuidados y entregas de los equipos correspondientes o sea que queremos que eso quede en la versión taquigráfica porque es una inquietud del Frente Amplio en este tema del expediente que estamos tratando para fundamentar la señora Edil Braga presidente por suerte se modificó un informe y votamos por unanimidad por suerte se reconocen errores anteriores como han habido en todas las administraciones y por suerte esta junta puede salvaguardar a los ciudadanos de Maldonado y en definitiva asegurar que las cosas sean como deben ser me parece que no hay ningún Edil aquí que no quiera que las cosas se hagan bien y no hay ningún Edil que no quiera que las condiciones del pliego particulares y todas las exigencias ambientales económicas y demás se cumplan entonces me parece que a veces no hay que ser tan redundantes por otra parte celebro nuevamente que se voten las cosas por unanimidad porque en definitiva para eso estamos para tratar de asegurar que las cosas se hagan bien gracias para fundamentar gracias señora Edil para fundamentar el voto la señora Edil Escribana Suyana Hernández gracias presidente solamente decir porque me parece importante que funcione que quede subrayada la el funcionamiento de la comisión de Contralor sobre todo por el tema de los afluentes al arroyo pan de azúcar porque en conversaciones con vecinas y vecinos de pan de azúcar reconocen que esto no podría funcionar con funcionarios municipales que tiene que estar a cargo que ha habido una mejora en el funcionamiento en forma paulatina que se está proyectando un mejor funcionamiento pero debemos preservar el tema de la comisión de Contralor por el tema ambiental y de los afluentes al arroyo gracias señora Edil tiene la palabra ¿ya está? ¿estamos todos? Garlo para fundamentar presidente nuestro voto es afirmativo yo estoy cansado que se diga que el Frente Amplio pone palos en la rueda estoy cansado de escuchar en este plenario y fuera de él a representantes del oficialismo decir que el Frente Amplio pone palos en la rueda al gobierno en Maldonado esta es una muestra más de que eso no es verdad desde el Frente Amplio proponemos hacemos propuestas que se pueden compartir o no en este caso se comparten y dan cuenta también de la madurez que puede llegar a tener esta junta en determinadas oportunidades propuestas en los temas que importan este es uno de los temas que importa porque tiene que ver con la generación de puestos de trabajo para los vecinos de una localidad del departamento porque tiene que ver con la protección del ambiente con la protección del agua potable y con el desarrollo económico de Maldonado y no solamente con el desarrollo económico asociado a los servicios o al turismo o a la construcción sino un desarrollo económico asociado a la actividad industrial pero la actividad industrial sostenible que es muy importante en este mundo del siglo XXI entonces cuando arribamos a este tipo de acuerdos estrictamente republicanos que como bien decía la Edila Braga y disculpe la vulneración al reglamento señor presidente pero me parece importante destacarlo que tenemos que superar esas mezquindades que tanto daño nos hacen y ese señalamiento de vos hiciste esto pero vos hiciste aquello otro y entrar en esa rosca que no nos hace bien como gobierno departamental entonces es importante celebrar el diseño de estas políticas de estado que trascienden a los gobiernos porque ahora estamos planteando una anuencia que supere el actual periodo de gobierno yo no sé qué partido político va a gobernar Maldonado después del 2025 puede ser el mío puede ser el de ustedes puede ser el partido colorado cabildo abierto partido independiente yo qué sé no sé entonces señor presidente llegar a este tipo de acuerdos de estricta naturaleza republicana es saludable pero quiero dejar bien claro y que quede contrastado que esto da cuenta de que el frente amplio no pone palos en la rueda que propone y trabaja por los temas que importan para la comunidad de Maldonado con seriedad compromiso y responsabilidad gracias señor presidente gracias señor Edil Garlo tiene la palabra el señor Edil Castro para fundamentar el voto recuerdo antes de darle el tiempo de que no podemos hacer alusiones ni personales ni políticas durante el fundamento del voto gracias gracias señor presidente votamos afirmativamente en el entendido como decía el Edil preopinante producto de la construcción del diálogo el acercamiento de las partes y sobre todo del frente amplio ha demostrado una amplia generosidad y participación en este tema para concretar lo importante para aquella zona del departamento de Pan de Azúcar que bueno va a generar puestos de trabajo y sobre todo con las garantías necesarias en el seguimiento estricto por esa comisión que bueno que va a controlar exaustivamente como debe ser para que bueno lo ambiental sobre todo en la importancia del contralor de las enfermedades es fundamental creo que demuestra madurez del sistema político y sobre todo en lo particular de nuestra bancada que la noche de hoy está acompañando porque sirve y porque se dan las garantías necesarias para que bueno sea el contralor de la comisión de llegamiento independientemente del contralor que tenemos nosotros como diles departamentales para el ejercicio de la función sobre todo eso positiva esta noche valorativa y con un criterio de amplitud que debe ser manejada los argumentos políticos creo que hoy estamos dando un paso adelante sobre todo con firmeza con decisión pero también de amplitud política que revela claramente cuando hay diálogo hay acercamiento y se ceden las partes se logra esto sobre todo votado por unanimidad muchas gracias gracias señor Edil tiene la palabra para fundamentales señor Edil Infante buenas noches señor presidente nosotros estamos muy conformes con la votación de este expediente con este cambio que se le ha hecho a la resolución porque en realidad creemos que acá se está develando de alguna manera muchas cosas que los ediles como representantes de la gente y que cumplimos la función de contralor y también de hacer el trabajo en territorio creo que hemos coincidido todos en este momento tanto ediles del partido nacional como ediles del partido colorado y ediles del frente amplio en que teníamos que reforzar los controles y darles a postestada al ejecutivo porque si bien no estamos en contra de esta concesión ni mucho menos de esta licitación porque son fuentes de trabajo para el departamento también hemos percibido señor presidente que existe existe un consenso de que hay cuestiones medioambientales que tenemos que cuidar personalmente yo tengo relatos de vecinos e incidentes sobre el traslado de los residuos de este frigorífico al vertedero municipal en cuestiones que no son las que el protocolo exige creo que después hablaron también otros ediles de los afluentes que están muy cerca y que se derraman sobre la laguna del sauce que tenemos que cuidar así que esto es un consenso que se ha dado creo que por el trabajo en territorio de los ediles y el conocimiento de esto de este tema que converge en esta modificación que da más postestada al ejecutivo para cuidar lo que es el interés de todos sin banderas partidarias que es el trabajo de nuestra gente pero también el cuidado del medio ambiente así que celebramos la votación por unanimidad de este expediente señor presidente y agradecemos al consenso que se llegó hoy que seguramente es para el bien de todo el pueblo de Maldonado el trabajador y el medio ambiente que es aquel del que vivimos muchos muchas gracias señor presidente gracias infante tiene la palabra de Estajano señor presidente bueno votamos positivamente este expediente debido a que esto va a ser una muy buena fuente de trabajo para el departamento pero además queremos hacer otro aporte porque en el 2015 ya se habían solucionado los temas ambientales el tratamiento de los efluentes se hacía en unas piletas de decantación pero después de las piletas de decantación esta agua se bombeaba a una planta de hoz que hacía un tratamiento terciario y lo enviaba directamente al arroyo Tararidas o sea que nada tiene que ver con la parte de la cuenca de la laguna del sauce ni los derramas en ellas porque justamente esta planta deriva sus efluentes al Tararidas y bueno y así se solucionó el tema de los vertidos que muchas veces en estas piletas de decantación en un pasado cuando habían lluvias podía llegar sí al arroyo Pan de Azúcar nada más señor presidente gracias Tajano tiene la palabra señor Edith Carategui señor presidente votamos afirmativo por la importancia que tiene este expediente no solo para Pan de Azúcar sino para toda zona oeste celebramos que salga por unanimidad celebramos que se refuercen los controles ambientales tan importantes en una zona delicada con bueno los que somos de allá y tenemos diálogos con vecinos de Pan de Azúcar sabemos que han habido situaciones no tan gratas en temas ambientales con respecto a este frigorífico pero bueno que se refuercen los controles ambientales y que salga por unanimidad de todos los partidos en algo que va a dar fuentes laborales para una zona que necesita como todo el departamento es muy importante así que celebramos desde la bancada del partido colorado la votación de este expediente continuamos saludar la unanimidad pero básicamente corto es felicitar al presidente de la comisión que no la puedo aludir que fue la que tomó la propuesta del frente amplio hizo las gestiones con el ejecutivo y logramos llegar a esta redacción así que quería felicitarla lástima que no está en sala ahora pero aprovechar la oportunidad que está haciendo las cosas muy bien el ejecutivo hizo continuamos no hay más anotados